¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Sirenio Martínez. Me encuentro en Sepromus Studios, aquí en Morelia, Michoacán. Y les recomiendo que se suscriban también al canal de mi compa Armando Alviar. Se llama Cocho Music. Denle like, suscríbanse. Ahí van a encontrar toda la música de la región de Tierra Caliente y de otras regiones también de otros estados, México y Estados Unidos. Se lo recomiendo mucho. Cocho Music Pariente. Ahí vamos. Cocho Music Pariente.